Bueno, 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 ¿cómo estamos? ¿Qué? Casi me reviento la espalda ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Si no empiezo el vídeo así, esto no va a acabar bien Y es importante que acabe bien La verdad es que no sabía si grabar este vídeo o no Pero estoy a una partida De subir a diamante Y he dicho, bueno, vamos a darles el regalo De presenciar mi maestría Otro día más Y aquí estoy esperando no pechear Y dejar ya la cuenta en diamante De locos, voy absolutamente Flying, verás la gafada que voy a pegar ahora Mejor me callo y vamos con la partida Vamos a por ellos Vale Contra Fizz y Lulu, vamos ahí Big cheddar Déjame ganar, por favor Bien, tenemos a Panteón Quitamos todo lo demás Porque necesitamos encontrar las unidades de Erly Por favor ¡Crautis muertos! Vale, nos ha tocado esto Vamos a tener que cobrarnos esos tres de daño Porque no puedo defender con este Ah, sí que puedo defender con este tío Jeje Y por eso él pasa Nos renta porque estaría guay poder usar esta para defender una unidad con ilusión Le metemos el escudo a este para activar el destino Estamos jugando el mismo mazo La verdad que podría haber cambiado por tener un poquito de vanidad Pero no me la voy a jugar Este mazo es Jesucristo Vamos aquí a darle bien así Defiende ahí, muy bien Y voy a matar Y hago esto Y voy a matar a este tío Porque no me gusta nada Todo lo que sea que le cueste menos de maná Queremos quitárselo cuanto antes Porque esto Su mazo es de expandir Su mesa lo máximo posible Uy, qué bueno es esto Uy, empezamos a cargar la maquinaria Empezamos a cargar la maquinaria Sí, señorita de Ayumi Vamos ahí Seguimos subiendo al panteón Dos de cinco Empieza a pelear currar, eh Venga Aquí ya pasamos Él no ataca Se bufa uno más Podría sacar a panteón Pero Pero voy a atacar de primeras La verdad O no Vamos a atacar de primeras Uy, deja pasar Vale, 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 vale Este es lo que digo Va a seguir creando mierdas Metemos esto aquí Saca a Lulu Que a mí me rentaría meter esto Cuando O sea, con una unidad Con Abrumar Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a ser Bueno Rezarle un poquito A los dioses Y que nos toque Que nos toque la cabra Por favor ¡Me cago en la puta! ¿En serio, tío? Lloramos Lloramos muy fuertemente Pero bueno, Ayumi sigue trabajando Vamos a ver si nos toca ya por fin La de... Lo diré La de Abrumar Aquí pasamos Aquí sacan dos unidades de ilusión Entonces vamos a usar esto Para defender A la que bufe Lulu Ah, de locos Esta es una carta de mierda Que le da Más dos, más dos Si has invocado o lanzado cartas De cuatro más regiones Le da Más cuatro, más cuatro Así que risas La verdad Vale No tiene mana a él Vamos a sacar a Pantheon Que tiene escudo Que tiene barrera Para defender Y aquí ¿Qué coño hacemos, tío? Porque podríamos Con esto Más dos, más dos Cuatro, cinco ¡Uff! Es que me interesa matar a Lulu Me interesa matar a Lulu Pero... Claro Me pegaría once este tío Si vamos a meterlo Vamos a defender así Cogemos con esto Y le matamos a uno de estos Con esto defendemos aquí Y con este Buffamos a Pantheon Para que mate a... A esa unidad Nos pega once Que bueno, es jodido Pero no tiene mana en la hora Y se queda bastante, bastante fuke Yo he atacado Una vez o dos Con... Con el tío este Con Yumi Dos Vale Pero voy a atacar de primeras O no A ver que me toca Sí Ehm... Pero voy a atacar de primeras No, claro Solo con este, ¿no? Necesito... Necesito buffarle un poco Para que... Para ir a atacar que no me lo mate Porque es que si ataco de primeras Me va a subir de nivel La Yumi Ehm... Voy a atacar, voy a atacar para que se... ¿Cómo que no? Pero si ponía por dos Aaaaaaaah Me quedo con esa cajita de gina Bueno, le metemos Yumi a... A Panteón Subir de un 8-6 Y está a una De subir de... De nivel Mi tito Panteón Y... Buah No sé si meter esto, yo creo Voy a guardarme el mana Porque algo me dice Que va a tener otra De buffarse a todo Vamos a ver ahí Pues igual no tengo la opción, ¿eh? Igual tengo que atacar... ¿Igual tengo que atacar de primeras? No, de primeras Volver a atacar Aquí meto 8 de daño Buah Si tiene otra vez Estoy jodido Ah, es que pensé que me subía de nivel Yumi Nah, no sé No tendría que haber Tendría que haber sacado a este tío Intentar expandir un poco mi... Mi board Joder Se lo voy a pechear A falta de uno para subir a diamante La manera que me parió Por un momento pensé que me iba a defender Y digo Joder, ojalá Vale, me va a joder el bastión ¡Dios! O sea 2, 4, 7 10 Tengo esta 2, 4 y 3, 7 O sea, ahora mismo no me gana Porque defiendo aquí Lo que pasa es que, claro Puede tener muy fácilmente Cualquier hechizo para... Para matarme Aquí Así que... Bueno Pues... Para hacer esto Defiendo aquí Me como menos daño Mato así Y... A ver si hay suerte Bueno, al hacer esto Subo de nivel con Panteón, eh Tendría que haber defendido En la primera unidad Aquí lo he hecho mal, eh Tendría que haber defendido Con este Aquí Y usar esto aquí Porque me sube de nivel Panteón Y si tiene robo de vida Pues... Sería mejor que la meta Cuanto antes Pues acaso tiene algo Para bufarse a estas dos Pero aún así Creo que me sale bien Subo de nivel Robo de vida, por favor Robo de vida Robo de vida Que tenga robo de vida Que tenga robo de vida Por favor Que tenga robo de vida Que tenga robo de vida Un poquito de suerte Un poquito de suerte Que hago mi puta madre No tiene robo de vida Impacto, furia, mejora Ataque rápido Y temible Hostia Hostia Que mala suerte, tío Me estás jodiendo ¡No! Espera un segundo Volvemos a estar A una victoria De diamante Sí Soy tan bueno Que sumo puntos hasta sin jugar Dentro Música de TheGrefg Hay contra quien nos toca Bueno Joder Otra vez Contra otro mazo De mierda De Jordens Los cojones Debería quedarme esta carta Para curar al nexo Tengo esto Y esto Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque es que contra este tipo de mazos Tío Me pido tener algo Que me cure Que me cure la vida Por lo que pueda pasar Porque es que ya me lo veo de venir Ya me lo veo de venir Voy a sacar esto Voy a atacar de primeras Para que tenga que tirarme algo Algún hechizo Para matármelo O pego dos veces Oye, mira Me saca Tristana Sacamos este tío Lo buffamos ya Para ir trabajando En ese level up de Pantheon Ahí estamos Y después le metemos A la Yumi Para que se convierta En un animal Vale, a ver que nos tira Se saca su Yumi Y yo me saco la mía Y no me la matas No, 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 no Tira ese Le buffa Y pasa Bien Qué puto asco Qué puto asco esta mierda Vale Yo pego con esto Y ya está Vamos a ver que tira él Me defiende así Vale Tiene Cuatro de maná Está a puntito De subir de nivel Con cuatro de maná No debería tener nada Para protegerse Puede tener una carta Pero claro No sé si la lleva No sé si la llevará Así que Voy a meterme esto Y tenemos esto Como Como recurso En caso de que me tire algo Para intentar matármelo Ahí Lo buffamos Lleva pantheon con Tres Ahí está Sube tristana de nivel Tocan la polla La verdad No vamos a mentir Digamos así Me quita La barrera Tenemos esto Para Para enchufar En la siguiente ronda Se buffa otra vez más En el siguiente ataque Hay que recordar Que Yumi Si que nos sube de nivel Esta vez Si que tenemos las cuentas Y a esta la podemos defender Con este tío Así que estamos bien No pasa absolutamente nada Y tenemos esta carta Para enchufar A A esta tía Y de hecho Vamos a Vamos a hacerlo ya Así nos dejamos De De gilipollas Chases Se sigue buffando este Ahí estamos Vale 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 Pinta bien Porque aparte Tenemos la hoja del zenith Para meterle a brumar Vale Bueno Aquí nos silencia Pero al tener Yumi si que se queda adentro Sigue siendo un 4-5 Y como aún no le hemos metido esto Pues no pasa nada Así que voy a sacar a este tío Ahora para defender Y estamos bien Estamos bien Estamos bien Sigue teniendo a Yumi Pero nos mantenemos Y él pasa No ataca No ataca Vale Vale Ojete Vale Vamos a meterle esto aquí No voy a meter a Pantheon todavía Porque meter a Pantheon Eh Sin nada de mana de recambio Y es jugársela bastante Vale Me tira eso Voy a jugarlo safe Voy a jugarlo safe Voy a atacar así Subimos a Yumi de nivel Nos ponemos escudo de hechizos En ese tío Se me había abrigo hallado De la estudia de nivel de Yumi Vamos a jugarlo safe Vamos a jugarlo con calma Eh No vamos a pecar de ansiosos Vamos al que quiera hacer aquí Él Defiende así Bueno vamos a ver si depende Que puede tener lo mismo Que la partida anterior La carta esta que bufa 4 a 4 Y no me costará eso Vale Con el puto impacto de mierda Me puede tocar las pelotas Eh La verdad Que tengo 20 de vida Deberíamos estar Deberíamos estar guay Lo que sí que voy a hacer Eh Va a ser sacar a este ya Bufar a este Y quitarle El impacto A Pues a una de estas unidades La verdad es que me da un poquito Igual No voy a mentir Se lo quito a esta misma Y así tenemos otro blocker Para que no nos meta muchísimo daño En la siguiente ronda A esta tía Ahora mismo no vamos a poder matarla Es la putada Ahí está Es que esto era lo que me daba miedo Eh Se mete más 4 más 4 Yo ahora sí que saco a Pantheon Eh Que tiene El La barrera para defender Igual me la quita de alguna manera Pero bueno Regeneración, mejora Elusión Importante esa Impacto, furia Y la barrera Of this round Baby Vale Me intenta matar Con esto hace 3 daños en unidad Eh Me la va a matar Y lo que yo voy a hacer ahora Va a ser Con esto Ponérsela a esta Que tiene a Brumar Voy a poner otro escudo Sube a 6-8 Vale Me quita la barrera esa Ok Yo voy a atacar con este Que tiene Elusión Entonces no tiene manera De defendérmelo Por meterle un poco más de daño O sea Ahora mismo no podemos hacer Mucho más Y ahora me ataque con todo Y a ver como defendemos esto Defendemos Ah ya se que no puede quitarme la barrera De ninguna manera Defendemos con esto así Defendemos yo creo que con esto aquí Es que me pega Buah Es que igual Es que me mata ¿Puede matarme? Con los impactos Me deja a 2 de vida con el impacto La madre que lo parió Eh Vale No se Yo creo que esta es mi defensa Si porque defienda donde defienda A esta unidad me la matan Segulfo a Pantheon Podría meterle Vale Aquí tengo 2 opciones Al tener esta cura Y el tener 3 cartas Es verdad que tiene Piltover Puede joderme O sea aquí tengo 2 opciones En los hechismos que tiene Para atacarme al Nexo Son hechidos veloces Entonces puede metérmelos Aunque yo ataque con Pantheon Pero Si le meto esto Le estoy metiendo también Escudo de hechizos a Pantheon Y que intente matármelo Se complica bastante Así que vamos a hacerlo así El pasa Yo voy a atacar con todo Ahora ya no estamos para tonterías Ataco con todo Tiene aquí su hechizo Tiene algo para intentar cortarme seguro ¿O no? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos! ¡Pavos! ¡Vamos! ¡Uuuuh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Mira, mira que bonito! ¡Mira que bonito! ¡Mira que bonito! ¡Vamos ahí! ¡Qué bien jugado, joder! ¡Qué bien jugado, tío! ¡Qué bien jugado, por favor! Soy un animal Espero que os haya gustado Verme subir a Diamante en tan poco tiempo Lo sé Soy una completa bestia Y no me para nadie Tranquilos que en los próximos vídeos os traeré Mazos diferentes Para tener un poquito de variedad No voy a estar jugando esto durante toda la temporada Pero aquí está Diamante En el tercer vídeo de Legends de Comunaterra Y nada Esto es como las criptos Por arriba Chao ¡Gracias!